de la muerte de Maribel Guardia alrededor de las 3 de la mañana y también informaron los familiares que una carroza fúnebre ya salió con el cuerpo del artista alrededor de esa hora para ya darle sus honras fúnebres, se llamaba Juliana Figueroa hijo del famoso cantante mexicano Joan Sebastián y la actriz Maribel Guardia, según se conoce fue encontrado muerto la noche del domingo en una casa ubicada en la zona del Pedregal al sur de la Ciudad de México, así que es parte de la información que se maneja a nivel internacional y también Jensi conmueven mucho las palabras que brindó Maribel Guardia por medio de sus redes sociales. Así es, a través de sus diferentes redes sociales Maribel Guardia ya se ha pronunciado por la muerte de su hijo y ha indicado lo siguiente y cito textualmente el texto que ya publicó junto a una fotografía de Julián Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció por un infarto agudo al miocardio. Ruego comprensión por el profundo dolor que estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en este momento ruego respeto por la privacidad y el doloroso momento que estamos pasando. Sus honras fúnebres se realizarán en privado al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos los mensajes de apoyo y el amor que me han estado enviando, pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie. Espero poder hacerlo en otro momento. Gracias infinitas a todos por su comprensión. Maribel Guardia y Marco Chacón, Imelda Tuñón y José Julián Figueroa. Este fue el mensaje que la artista mexicana publicó a través de sus redes sociales sobre la muerte de Julián Figueroa, su único hijo con Joan Sebastián y que se ha vuelto muy famoso en el mundo del espectáculo por sus canciones y también sus actuaciones en televisión. Inmediatamente cuando se dio a conocer esta noticia el domingo en horas de la noche, inmediatamente se coordinaron ya todos los trabajos y los protocolos para poder darle una digna despedida a Julián Figueroa. Se conoce que a eso de las 2 con 45 minutos de la madrugada ingresó una carroza fúnebre quien salió con el cuerpo del artista a esa hora con destino a la funeraria. Esas son las imágenes que usted observa en su pantalla en el momento donde el vehículo está ingresando para poder trasladar el cuerpo hacia una funeraria. Como lo repetimos a eso de las 2 con 42 minutos salió la carroza fúnebre privada donde se encuentra el domicilio donde fue encontrado sin vida Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia. Así que es una noticia que sorprende no solamente por la manera en que esta persona fallece, sino también porque se conoce pues que tenía 27 años, era bastante joven. Y la forma en que falleció según ha descrito también su propia madre sin señales de violencia, al parecer se trató de un infarto, sin embargo ya las autoridades investigarán este hecho y por supuesto harán la necropsia de ley. Y por supuesto también en el sector artístico esperan darle el último adiós y mostrarles todo su respaldo a la familia de Joan Sebastián y Maribel Guardia. Así es, el pasado sábado incluso Julián Figueroa publicó un mensaje a través de sus redes sociales dirigido a su padre Joan Sebastián, incluso pues hacía referencia precisamente a la partida de su progenitor, cito textualmente. Que despacio han pasado ocho años desde el día de tu partida, el tiempo sabe más amargo y proclaman a las personas que el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira, cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades. Expresó el último mensaje que Julián Figueroa publicó un día antes de su muerte a través de sus redes sociales, haciendo referencia ya a los ocho años de la partida de su padre. Pero bueno, toda esta información se encuentra en desarrollo, incluso pues se confirmaba la noticia en horas de la madrugada y se daba a conocer de que los restos de Julián Figueroa están siendo velados en una funeraria de la zona de El Pedregal, al sur de la Ciudad de México, en donde se tiene previsto que en los próximos minutos llegue la actriz Maribel Guardia, según lo que han indicado medios internacionales. Al principio hubo mucha especulación sobre la causa de muerte de Julián Figueroa, porque algunas personas señalaban que se había tratado de un crimen, pero minutos después se aclaraba que fue localizado el cuerpo del joven artista sin señales de violencia y minutos más tarde su mamá Maribel Guardia pues da a conocer la noticia y confirma que se muere a causa de un infarto. Él precisamente este 2 de mayo estaría cumpliendo 28 años de edad, así que pues ya muchos artistas se han pronunciado por la muerte de Julián Figueroa, además de algunos exfuncionarios quienes se muestran consternados por la noticia. Por ejemplo, se ha dado a conocer de que el expresidente mexicano Felipe Calderón ya se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter y escribió lo siguiente, cito textualmente, mis condolencias a Maribel Guardia por la sensible pérdida de su hijo. Descanse en paz. Son parte de las reacciones que están surgiendo acerca de la muerte de este joven artista. Exactamente, y muchas personas están reconociendo la trayectoria que tenía en el mundo artístico, sobre todo en la televisión. Recordemos que su última aparición profesional en la pantalla fue durante una novela que se transmitió en los Estados Unidos, Mi Camino es a Marte, donde el actor interpretaba a Leonardo Santos, un joven humilde que soñaba con convertirse en un famoso cantante hasta que lo logró. Así que, lamentablemente, esta pérdida irreparable en el mundo de los artistas allá en México, que se ha visto, Jensi, recientemente también marcada por recientes fallecimientos. Así que, de momento, esta es la información más importante a nivel internacional en cuanto a en México, por ejemplo, donde ya muchas personas están haciendo su pronunciamiento y sobre todo destacan la trayectoria de este joven artista, actor y también en el mundo de la música. Así que, con estas imágenes, vamos a una pausa comercial, pero, Jensi, tú también tienes algo que compartir en cuanto a la trayectoria que ha tenido este joven artista allá en México. Así es, en su momento se había indicado que se había visto a Julián Figueroa triste, con cuadros de depresión. Algunas personas, al momento de enterarse de su muerte, pues, presumieron que esta habría sido también la causa. No estamos diciendo que se trate de un suicidio, esas ya son extremos que las autoridades deben confirmar, pero él, incluso, en noviembre último, había mandado un mensaje para todas las personas que están pasando por una situación similar, es decir, por cuadros depresivos. Incluso él, a través de un video que publicó en sus redes sociales, acompañado de la letra de una canción, indicaba que él había decidido estudiar psicología para poder ayudar a todas aquellas personas que presenten cuadros de depresión o incluso trastornos mentales. Él, en ese video que se publicó en noviembre, incluso, pues, hacía una especie de llamado para darle una sonrisa a una persona porque no se sabe la situación que esté atravesando. También indicaba que cada uno es arquitecto de su propio destino. Fue parte del mensaje que Julián Figueroa publicó en su momento a través de sus redes sociales, acompañado de una canción cuya letra, precisamente, está enfocada a la esperanza, a la esperanza de vida, al positivismo que se puede tener con los amigos, con la familia, con los compañeros y demás. Son parte de los últimos videos que publicó este joven en noviembre. Pues, es parte de la información que se ha dado a conocer y, por supuesto, más adelante, acá en TN23, estaremos brindando detalles acerca de cómo se lleva a cabo el velorio, las honras fúnebres de este joven artista. Vamos a una pausa.